Ok, 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 quiero ver a todo el mundo picando, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Préndelo, 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 oh my god, digo, préndelo, 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 préndelo. Oye la historia, déjame contarte lo que nos pasó, estábamos en una fiesta, Robiño y yo, subimos a la azotea pa' prender un blunt y de repente se me acerca un don, don, psycho, eso va con ese don, yo quiero fuma y él está haciendo gron, de repente viene con un vacilón y adivina que nos dijo el don. Yo soy bad, 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 bad Todos los frenes cuando van a prender Vivo, vivo, vivo con los Babilán Viene la ronda, tenemos que correr Robiño, ¿dónde? Vamos a prender, vamos a darle falla a bonde Pero es el viejo el que de una responde Que al que nunca le doy por allá, por el monte Dije, ¿nombre? Yo dije, Razz Bama de trepaste y el don quería más Parecerá que tuviera más cara de gas Si esta vaina es guerra, yo estoy pidiendo paz Y que eso pa' allá no hay más Yo soy Bad, Bad Ba 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 Préndelo, óyelele así, dice que fuma puro crispy, no fuma pegón, que él viene fumando de los tiempos de la invasión, que él es una ficha y que él siempre la juega, que él viene fumando de los tiempos de novia. Luego le pedí un jale porque ya yo no tenía, un cigarrillo de esos que hacen que te rías, el viejo me miraba y me lo corría, y bien feliz me decía, yo soy bat, 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 batro en el área. Yo soy bat, 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 batro en el área. Préndelo, 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 préndelo. ¿Cómo me dijo el viejito? Dijo, préndelo, 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 préndelo. Criminal, criminal, esta es la ley del duende. Ya tú sabes. El que rulea, aprende. Yes. Mista, Zay, Lanza y Robiño, con mucho cariño para todos ustedes. Yes. En este instrumental se puede montar cualquiera, cualquiera. No estamos poniendo cara, tú sabes que lo pego. No estamos peleando con nadie. Ya tú sabes, representando. Yes. ¿Quieres más? 85. Patron Music. No quiero a nadie paliviano. Limited Edition. Yo Christian Balma. Limited Edition, baby. Y la tonelada que mande a buscar la vaina, loco. Yes. La medicina. Eso va con el viejito, loco. ¿Ah? Esta Zaygi Robiño. Ey, ey. Y todo el mundo con el paso del viejito. Y todo el mundo con el paso del viejito. Ey, ey. Y todo el mundo con el paso del viejito. Y nos fuimos así mismo, suavecito. Mista. Sí. Ey, Tifat. Sí. Gracias por ver el video.